Sí, le habré eternamente agradecido al gobernador Romana Perotti, a Marcelo Zaini y su equipo. Estuve trabajando con ellos 14 meses en un programa concreto de seguridad que lo vamos implementando paso a paso. La idea es seguir profundizándolo y tener mayor presencia preventiva en la calle, tener un mayor diálogo, si es que falta un diálogo con todos los estamentos políticos, los estamentos de las ONG, las vecinales. Yo siempre digo que no hay que enojarse cuando un vecino te presenta un problema concreto de inseguridad, hay que escuchar y ponerse a trabajar en consecuencia. De hecho ya hemos planeado para estas horas en Rosario, en mi primer gestión, operativos de saturación preventiva en las calles del centro y de algunos barrios de la ciudad, en que voy a estar acompañando a la fuerza policial en el terreno. Me verán mucho en el territorio, trabajando, dialogando, y con el apoyo férreo del señor gobernador en cuanto a algo fundamental en lo que se traducen las políticas. Cuando vos leés el presupuesto, sabés qué quiere un gobernante. Y vos leés el presupuesto de Santa Fe, hay una inversión muy fuerte en seguridad, muy fuerte en educación, más el apoyo que Nación nos está dando. Vamos a tener pronto motos en la calle, más vehículos, más tecnología, para que con menos policías quizás podamos hacer más prevención con esa tecnología. Y seguir mejorando la capacitación de los policías. Hicimos una gran inversión edilicia y estamos creando escuelas regionales de policía. En un mes más va a empezar a funcionar la primera en la localidad de Murphy, en el sur de Santa Fe. Tenemos programada otra en Rafaela, estamos hablando con Reconquista. Bueno, hay programa, hay un plan, y ojalá lo podamos llevar adelante y llevar más tranquilidad a los vecinos de la provincia.